Bueno, ahora les voy a hacer otra que se llama Creo en Ti y bueno, esta es muy especial porque mi disco lleva ese nombre, Creo en Ti y bueno, los invito a todos que nos acompañen con las palmitas Ya no importa cada noche que esperé Cada caso el laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor Y al segundo de mí me te encontré Piel compel, mi corazón se me desarma Me haces bien, estienes luces en mi alma Y creo en Ti y en este amor que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre y que en Ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado sumó al sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribíse en mi futuro Y es aquí mi único lugar seguro Y creo en Ti y en este amor que me vuelve indestructible Y creo en Ti y en este amor que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en Ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy por fin están en paz Te seguí y reescribíse en mi futuro Y es aquí mi único lugar seguro Y creo en Ti y en este amor que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Te seguí y reescribíse en mi futuro Y creo en Ti y en este amor que me vuelve indestructible Y creo en Ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Y mis fantasmas hoy por fin están en paz Están en paz Están en paz Están en paz